Hoy hay una buena ocupación en los complejos de departamentos, que eso siempre es normal para esta época. Los hoteles están de a poquito repuntando y enero está subiendo el porcentaje, así que yo calculo, demos gracias, si llegamos a un 50% estaríamos bien en toda la ciudad, eso es importante. Bueno, ¿qué pasa con las actividades turísticas? Sabiendo justamente que cada una se ha tenido que adaptar con los protocolos, pero que de igual manera, bueno, a menos cantidad de gente seguramente, pero que igual se puede, ¿no? Sí, 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 las actividades están todas a full, se está tratando de sacar dentro de los protocolos, cálculo con la gente que va a ver, vamos a estar bien con los protocolos, porque hoy los vehículos de turismo tenemos que estar al 80%, y lo que es embarcaciones, también se están haciendo todos los protocolos pertinentes, aunque el avión viene lleno, en el avión vienen con 90 pasajeros, que la capacidad es 90, así que, pero bueno, acá se está haciendo como se corresponde, y bueno, de a poquito van saliendo, ya hubo paseos náuticos, avistajes delfines, gente que está haciendo buceos, snorkeling, la verdad que, bueno, de a poquito se va recuperando el ánimo. Saúl, preguntarte qué pasa con aquellos cambios que vienen sucediendo justamente en la parte aérea, donde, bueno, seguramente muchas personas tienen contratado quizás un servicio, y, bueno, se avisan en estos cambios a último momento, ¿se trata de adaptar también a aquellos turistas que pueden llegar a tener alguna modificación en los vuelos? Mira, los cambios no son de un día para el otro, son con anticipación. Hay gente que no ha recibido por ahí la notificación, no ha visto la cosa, pero bueno, ha sucedido esas cosas, hemos ayudado a gente que no han sacado pasaje en la agencia de viajes, que lo han sacado sobre la página, pero los hemos ayudado para, porque también nos conviene a nosotros como destino, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a todo el mundo a cumplir con, que puedan llegar, pero de a poquito van llegando, los vuelos ahora a partir del primero de enero son dos vuelos diarios, hay días a un día en la semana que hay un solo vuelo, y están con una ocupación muy importante. Bueno, grandes expectativas hay para este año, que ojalá repunte nuevamente. Las expectativas son fuertes, lo que sí siempre recomendamos es usar el barbijo, las recomendaciones de la distancia, no compartir nada, tratar de que esto sigamos nosotros trabajando, ahora tenemos la noticia que es que él cerró el tránsito, pero bueno, eso no tenemos que lograrlo acá y respetar al máximo. Gracias. 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 Gracias.